Hasta nuestros días se sigue afirmando que los recursos monetarios con los que se fundó el Instituto Juárez provinieron de los bienes expropiados a la Iglesia por el gobierno de Juárez. Diversas publicaciones, sin citar fuentes, así lo repiten. Solo repiten lo que afirmó Simón Sarlat, gobernador de Tabasco, en el discurso inaugural del Instituto aquella noche del 1 de enero de 1879. Simón Sarlat dijo entonces que, en el año de 1861, durante la administración del señor Victorino B. Dueñas, la Diputación de Tabasco, siguiendo sus instrucciones, se dirigió al ilustre presidente Benito Juárez, pidiendo de los bienes nacionalizados la suma de 52 mil pesos para el establecimiento de un Instituto de Enseñanza Superior en el Estado. Y luego agregó, desgraciadamente la guerra de intervención y del imperio vino a paralizar la obra intentada. Después, señores, la eterna rémora de todo progreso. Nuestras disensiones políticas han impedido durante mucho tiempo continuar la obra. Precisamente el año de 1861, en que, según Sarlat, Victorino Dueñas le hizo la petición a don Benito Juárez, ese mismo año, el 27 de julio, el Benemérito declaró la moratoria del pago de la deuda de México. Se declaró insolvente de pago ante los usureros acreedores de Inglaterra. Con ayuda del método de la ciencia de la historia, disciplina que se enseña actualmente en la hoy festejada Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, logramos probar que los recursos con los que se fundó el Instituto Juárez provinieron de los fondos del extinguido nuevo impuesto. Este nuevo impuesto data de los años de la piratería que asoló a la región a mediados del siglo XVII. A mediados de ese siglo, las invasiones de los piratas en la región cobraron gran fuerza y violencia. En marzo de 1677, desde Aztapa, Diego de Loyola, alcalde mayor, le escribió a Fray Payo de Rivera que las arremetidas piráticas habían cobrado tal fuerza y violencia que los habitantes, indios y españoles, huían hacia el interior buscando refugio en Chiapas. En ese año de 1677, la población de la provincia disminuyó considerablemente. Villahermosa desapareció casi por completo y los poderes se tuvieron que trasladar a Tacotalpa. Ante la necesidad de pagar protección y financiar una milicia con ese fin y con la aprobación del virrey, de manera voluntaria crearon un nuevo impuesto. Pero este nuevo impuesto, hecho costumbre, se siguió cobrando años después hasta 1738, año en que ya habían cesado las invasiones de los piratas y por ello mismo desaparecido las causas por las que se había creado ese impuesto. Y a pesar de las quejas persistentes, fue hasta 1781 que se extinguió el nuevo impuesto. Los fondos acumulados se encontraban depositados en la tesorería de la Real Hacienda de Veracruz. Ante la falta de un sistema bancario, la Real Hacienda decretó que se impusieran a censo esos fondos que ascendían ya a 50 mil pesos. El censo fue un sistema heredado de la colonia muy similar al de préstamos hipotecarios. Y hasta el 24 de julio de 1789, Francisco de Amusquíbar, gobernador de esta pobrincia, logró que esos fondos se le devolvieran a Tabasco, haciéndolo así el tesorero de la Casa de Veracruz. En noviembre de 1839, el agente del Banco Nacional, Joaquín C. de Lanz, nos informa que la liquidación adjunta formaba hasta ese año sumaba ya 42 mil 800 pesos de capital más de réditos vencidos 20 mil pesos, lo que sumaban un total de casi 63 mil pesos. El 25 de febrero de 1841, el Congreso del Estado autorizó al gobierno de Tabasco a disponer de 20 mil pesos de estos fondos para atender a los préstamos forzosos que imponían las circunstancias de la guerra civil. Don Manuel Gil y Saenz, en su conocido libro, Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco, nos dice sin más ni más que después de la independencia, la legislatura federal y local aprobaron que los fondos del extinguido nuevo impuesto se destinaran para el fomento de la instrucción pública del Estado. El 10 de enero de 1867, el coronel Gregorio Méndez, gobernador del Estado, en el decreto número 2 dispuso que esos fondos destinados a la educación primaria se sujetaran a un escrupuloso registro. El 20 de diciembre de 1875, bajo la administración de Victorino B. Dueñas, al decretarse la fundación del Instituto Juárez, Colegio Juárez decía el decreto original, los capitales del extinguido nuevo impuesto que antes se destinaban para la educación primaria pasaran a formar parte de los recursos de la instrucción secundaria. Este decreto se publicó en el Progreso, periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, número 207, el 31 de diciembre de 1876. Mensualmente, la tesorería del Instituto Juárez rendía entonces un informe contable de los préstamos otorgados, el nombre del deudor, el capital que adeudaban, de las fechas de las escrituras y del vencimiento de la deuda. Este informe era publicado en el periódico oficial, como podremos ver en el periódico La Reforma, del 3 de marzo de 1889. Muchas gracias.